Bueno aventura, se puede decir que locura de aventura, temperaturas invernales, estamos a un grado bajo cero, es prácticamente como que fuera granizo, o sea del frío que hay, está impidiendo nevar y está cayendo como granizos constantes. Tírale, ahora sí, ahora sí, mirad que bonito, nevando y todo. No, ha tocado, ha tocado, sí, es, 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 como se nos ha comido, ha tirado dentellada, estaba aquí, mirale otra vez, mirale, no se lo come, no se lo come, mirale, ahora. Muy buenas chicos, bienvenidos a una nueva aventura de travesía rural, buena aventura, se puede decir que locura de aventura, como podéis ver, temperaturas invernales, estamos a un grado bajo cero, es prácticamente como que fuera granizo, del frío que hay, está impidiendo nevar y está cayendo como, como granizos constantes, que te pegan de las manos, que se me han olvidado los guantes, y tengo las manos, que no os podéis hacer una idea, llevo 10 minutos desde que he bajado desde el coche, para llegar hasta el spot y, vaya día me espera. La verdad es que tendré que parar a veces de pescar, para, para darle un poco allá a las manos, pero bueno, es igual. Quiero saber, como siempre, como dice en Filomena, si bajo estas condiciones los lucios mueven, así que, poco más que añadir. Un día de estos, me encanta estar en el monte, no me puedo quedar en casa, me encanta ver todo blanquito, todo donde va hoy, nada. Poco más que añadir, si no os queréis perder esta aventura y ver si este loco de travesía rural, es capaz de coger algún pez, perdéis el vídeo. Venga, vamos a por ellos. Con los primeros lances, chavales. Ya veis como está todo, la que está cayendo, ¿sabes? Pero me encanta venir a pescar estos días. Igual hay alguno loco por ahí. Primeros lances, como digo, bajo la nieve. Quропas. Cuoco. 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 ¡Madre mía, qué día! Me encanta, me encanta, me encanta el invierno. Yo viviría en sitios así. Cada vez hay más nieve, chavales. ¡Fresco! ¡Fresco! En Siberia vamos a pecar hoy, ¿eh? ¡Qué guapo! Vamos a dar unos lates aquí. Es que lo siento mucho, pero es que como cae constante la nieve, seguro que caerá en el objetivo, pero si no puedo hacer otra cosa, de verdad, hoy. No puedo hacer otra cosa. Será difícil mover un pez hoy, pero lo vamos a intentar, ¿eh? Días como estos hay que aprovecharles, de verdad. O igual están locos los peces. Es que nunca se sabe. Nunca se sabe, chicos. Malo no hace, ¿eh? Aquí. Cuando me he bajado del coche hacía muy, muy, muy malo. Mírale, ahora sí, ahora sí. Ahí está, chavales. No es malo, ¿eh? Creo que no es malo. ¡Uf! Nada, es pequeño, es pequeño. ¡Uf! ¡Sí, señor! Con la nieve, va, es pequeñín. Tres kilillos así. ¡Uf! A ver cómo le paso yo por aquí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué mal! Me voy a sacar a ver aquí. ¡Me cago en la madre! A ver cómo lo hago, chavales. Con toda la nevada. ¡Sí, señor! Parece que sí que picó. Con la nevadota. ¡Cómo me gustan estos días, chavales! A ver si no se me va, ¿eh? Es pequeño, pero bueno. Es pez, no. Voy a pasar la caña. Por aquí, entre el árbol. Es un macho. Es un machete. Es un machete. Igual sí que le sacamos, ¿eh? Ven con papá. Ven con papá. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Quita el bolo. ¡Uf! Quita el bolo, chavales. Ah, qué guapo es. Qué guapo es. Un machete muy guapo. Para ser un macho es muy guapo. ¿Veis, chavales? Cómo me gustan estos días. Les voy a mostrar su lucio pequeño, pero bueno. Parece que sí que están activos. Además, no he tardado mucho en... A ver, a ver, a ver, a ver. No he tardado mucho en coger el primero. Es un machete. Y bueno... Ah, ya me cortó. Mucho sangre. Mirad qué bonito. ¿Eh? Nevando y todo. Qué pieza, ¿eh? Bueno, un machete pequeño. Un par de guiletes o así. Bueno, vamos a devolverle al agua. Que parece que alguno pica. Venga, vamos a seguir con este bonito día. Vamos a devolver este machete al agua. Mira, me he cortado, eh. La sangre es mía, eh. No sé si es que es el pez. Me ha cortado el tío. Lo que tienen estos peces secundas. Adiós, bandido. Bueno, pues ya lo veis. Nieve, 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 nieve. ¡Pum! Lucio. Así que nada. Y llevo muy poco tiempo. Vamos a ver si este patrón sigue así. Y podemos disfrutar de un bonito día. Porque frío es, la verdad. Venga, vamos a seguir. Mirad cómo rebota. Es granizo más que nieve. A seguir. Bueno, pues nada. Parece ser que fue llegar y besar el salto. Pero ahora llevo una horita o así y ni verles. Como que no están. Tengo puntos muy buenos y bueno. Es lo que hay, ¿no? Ya empieza a cuajar por ahí atrás, como podéis ver. Pero es más hielo que nieve. No cuaja más por eso. Porque si fueran más copos, en vez de tanto bolita, tanto hielo, estaría más bonito esto. Pero bueno. Año de nieves, año de vienes, ya sabéis. Fijaros. Esto para la tierra es gloria bendita. La deja súper, súper, súper esponjosa. Así que nada. Vamos a ver a cambiar de sitio. Vamos a ver si hay suerte. Vamos desde ahí, macho. ¡Qué cojón! Bueno, parece que deja un poquito de innovar. ¡Ahí está! ¿No? ¿Ha tocado? ¿Ha tocado? ¡Sí! ¡Es, es, es, es! Ahí está. ¡Ah! ¡Otro machete, macho! ¡Otro machete! Sí que sí, pero es otro macho, macho. Bueno. A ver si le echamos. Nada, pues de machos va el juego hoy. Parece que Filomena 2 solo tira machos. A ver si no me mata. Voy a meterle la sacadera, chavales. Toco un viaje. Fíjate que pequeño. Es que es pequeñísimo. Es enano, chicos. Es enano. Bueno, pues es súper, ¿no? Es como se nos ha comido nuestro vinilito. Aquí. Un machito. Criatura del diablo. Lo voy a mostrar ya al agua, venga. Bueno, amigos, pues ¿qué demás se puede pedir en un día tan bonito como el de hoy? Que pique los peces. Y bueno, de momento el segundo. No es lo que venimos buscando, pero bueno. Un bonito macho. Súper, súper, súper agresivo. Mirad, qué bonito. Mirad, qué bonito. Súper, súper, súper agresivo el tío. Pues es que tendrá 40 centímetros, 45, como mucho. ¿Eh? Están los machos locos. ¿Eh? Venga, vamos a echar al agua y vamos a pegar otros lances. A seguir. Bueno, machito. Venga. Viste ya un toque, ¿eh? Pajaro. Al agua con él. Venga. Adiós. Bueno, chicos, pues algún pez agresivo hay por ahí. Pero bueno, ya veis que son pequeños hoy. Están los machos muy agresivos. De momento, luces grandes ni verles. Pero bueno. Ya os digo que está el día precioso. Que voy a seguir hasta el final del todo. Venga. Vamos a ver si... Había dejado un poco de nevar. Y ahora de repente parece que está apretando otra vez. Venga, vamos a darles. Ahora sí que se ha puesto a nevar bien, chavales. Mirad qué copazos. Mirad el camino ya y todo. Bueno, parece que está cayendo una buena nevadita. A ver si sigue cayendo y esto es buenísimo. Terrible para el campo. Tengo que dejar el coche atrás porque aquí ya veis como empezaba a estar el camino. Con mucho barro. No quiero arriesgar tampoco. Uf, mira. Bien pasada. Ahora ya no granizo, ¿no? Vaya nevadita. Qué gozada. Venga. Vamos a ver si cogemos otro más. Narices hay ahí. No sé qué narices hay ahí. Que no me gusta un pimiento. Vamos a ver. y tocó, le llevo, le llevo, tocó primero otro macho, otro pequeño tío, no puede ser macho, tocó primero, sí, 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 es pequeño, estaba muy al fondo, pero es pequeño, yo creo, igual algo más grandecito que los otros, nada, pequeño también, ya le veo ahí, otra rata macho, tocó primero, este le trago hasta atrás, otra rata, increíble chicos, increíble, ni me lo dicen, no me lo creo, estaba bonito aquí, pero no me esperaba yo estos peces hoy, de verdad, en pleno invierno, pues otro macho, macho, enano, otro macho, enano, parece ser que es día de machos, ostras, este como lo ha tragado tú, vale, 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 tranquilo, 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 pequeño, ya te lo quito y te vas, ya te lo quito y te vas, como lo ha tragado el tío, el vinilo, hasta atrás, eh, ya está suelto, ya está suelto, vale, 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 bueno, ya habéis visto que sí que tiene alguna actividad, pero ya habéis visto que peces hoy, mirad, qué cocinas, y parece que estamos pescando en verano, lo mejor oves, machos, machos, revueltos, machos agresivos, mirad qué bonito, eh, venga, no me entretengo más, al agua, picó primero, hizo pam, pegó una pequeña picada, le noté, y luego, trán, ya le clavé, así que nada, venga, vamos a devolverle, venga, venga, buen viaje, espero verte grande, eh, adiós, ya lo habéis visto, tercer perdería, cada vez nieva menos, son copos gordos, pero ahora parece que lo está dejando un poco, bueno, vamos a seguir, eso sí, estoy calado, creo que me cambiaré y me pondré otro chubasquero porque estoy calado, venga, vamos a dar unas lanternas, ahora sí que me voy para casa, ahora sí que sí, amigos, ahora sí que sí, me caí, qué rico, os podéis imaginar, bueno, chicos, pues, por culpa de que me he caído al río, estoy empapado, me ha entrado todo el agua por dentro del vadeador, las temperaturas son muy bajas, y en este tiempo, pues, no hay que hacer el bobo, te has caído, tengo el vadeador por dentro con agua, así que nada, sigue nevando, ahora muy levemente ya, parece que es más lluvia que agua, pero bueno, vamos a acabar la jornada por hoy, no es por mí, no es por gusto, pero antes está la salud que todo, así que hay que retirarse, secarse, tomarse un buen caldito, y mañana vamos a seguir, voy a seguir con el vídeo, vamos a ver qué pasaría al día siguiente después de la nevada, así que bueno, si has llegado hasta aquí, y si te está gustando el vídeo, te está gustando este tipo de contenido, pues nada, te animo a que des al like, y que te suscribas al canal, que sí, que te estoy viendo, que estás en casa, que no cuesta nada, y a mí me hace mucha ilusión, venga, así que nada, ui, caen gochas de los árboles, para casa, mantita, caldito, y mañana seguimos con la sesión, venga, vamos a retirarnos por hoy. Muy buenos días chicos, ya estamos aquí otra vez, ya estamos sequitos otra vez, como podéis ver, todavía quedan restos de la nevada, ya se está deshaciendo bastante la nieve, prácticamente no queda, aún así la temperatura es muy baja, andamos sobre los dos graditos, y es la, casi la una de la tarde. Deciros que he visto, hay un coche por aquí cerca, he visto huellas, sé que voy por detrás de una persona, pero es igual, voy a intentarlo, voy a utilizar la técnica que creo que puede ir bien por aquí, y vamos a ver si tenemos suerte. Así que nada, vamos a ver qué pasaría el segundo día, después de la tormenta, supuestamente llega la calma, y a ver si con esto se activan los peces, así que nada, vamos a comenzar a pescar, que tengo mucho bueno, venga, a darles caña. Canta los pájaros, me niego a hacerme un vuelo hoy, de verdad, cantando los pájaros, en algún lado, alguna hora, alguno pica. Mírale, tiró, tiró, ha tirado de entellada, estaba aquí, mírale, otra vez, mírale, no se lo come, no se lo come, mírale, ahora. Vamos a ver otra vez, vamos a ver otra vez, salió muy despavorido. Esto le pica, esto le pica. Ya está, otra vez le he fallado. No me lo puedo creer, macho, voy a dejarle un poco. Ahora dos picadones, no es un pez muy grande, pero ha tirado de entelladas, el ataque está muy guapo, no sé si se verá en cámara, yo hoy no llevo las gafas que me las he dejado, y aún así he visto bien el ataque, no sé si se verá. Sabía yo que cantando los pájaros, alguno veíamos. Le he dejado un poco y, bueno, vamos a volverlo a tirar, a ver si le conseguimos engañar. Mírale, le clavé, ahora sí, ahora sí, amigo, te clavé lejos, ahora no, no te he visto el ataque. Ah, es pequeño, es pequeño, es un macho rabioso. Es pequeño, es pequeñín. ¿Dónde vas? Y tercas, vaya ataque estirabas, eh, amigo. Vamos a ver si me quito el bolo, que es lo más primordial. Y un día, no, 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 un día tan malo como estos. Ven, ven, ven con papá, wow, se me ha enredado mucho, eh. Ah, pero viene, viene, clava, viene, clava. Ven con papá, viva. Estaba rabioso, eh. Ah, qué guapo. ¡Dintro! Qué preciosidad del pez, qué preciosidad de librea, de ataque, qué preciosidad. Atacaste lejos ahora, eh, no te fiabas. Vamos a ver los dientes que tienes. Tenta dura este pez. Qué afiladitos. Mirad aquí arriba. Qué puñetera pasada, eh. Qué puñetera pasada. Bueno, voy a hacer una fotito y la voy a soltar. Bueno, bonito. ¿Eh? Qué preciosidad hacer es. Qué bonito. A ver. Coge aire. Es que tranquilo. Ay, qué tranquilo. Ahí se ha quedado, además. Se ha quedado ahí, aposentado, descansando. Le vamos a dejar. No le vamos a tocar. Y aún así voy a dar un par de lances más ahí, por si acaso hay otro. Ese se ha quedado ahí, el tío. Bueno, pues al fin tuve recompensa. Tampoco madrugue mucho, como digo, pero parece ser que algún lucio después de la tormenta se deja picar. Este, además, muy agresivo. Tres picados. Pero bueno, vamos a seguir. Aunque están muy duros, el día no ha acabado. Vamos a seguir cambiando de zona y mirando a ver si damos con algún otro ejemplar. Venga, a darles caña. Bueno, pues ya no me queda mucho de luz, la verdad. Vamos con los últimos lances. Vaya día más nefasto, por favor. Aquí puede haber alguno. Noticia, yo creo. Mírale, le llevo, le llevo, le llevo, le llevo, le llevo, le llevo, le llevo. Tampicero. Dios, venía tocando pin, 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 pin. Venía tocando el tío. Una ratina. Dios. Bueno, chicos, pues hasta aquí la aventura de hoy. Ya lo habéis visto. Una aventura, un día durísimo. Tan solo he movido dos peces en prácticamente todo el día. Ya ha caído el sol. Ha sido nefasto el día de hoy. O sea, yo pensé que después de la tormenta venía la calma y que iban a mover mejor los peces al día siguiente. Mejor que el propio día de la nieve. Y no, no ha sido así. Ya empieza a hacer frío. Todavía queda en los montes, en las sombritas, queda algo de nieve. Y va a pegar un helado en esta noche, pues de 4, 5 o 6 bajo cero. No hay más que añadir. No hay más leña que la que arde. He sacado este vídeo con pinzas. Bueno, muchas veces me decís que aunque no haya muchos peces, que preferís que suba vídeo a que no suba vídeo. Y bueno, pues en esta ocasión le vamos a subir. Ya os digo que muchas veces me pongo el listón bastante alto y quiero que veáis las mejores imágenes, los mejores peces. Y bueno, en esta ocasión pues ya lo habéis visto. Es lo que hay. Y bueno, no se puede añadir más. Así que nada chicos, espero que disfrutéis de esta nueva aventura. Vosotros sí, desde vuestras casas calentitos, porque yo pegué buena empapada. Y deciros pues nada, que si os ha gustado el vídeo, me ha costado muchísimo trabajo grabarle. He arriesgado incluso mi salud por salir a ver si movían los peces. Pues bueno, pues para que vosotros tuvierais un vídeo esta semana, un vídeo nuevo. Y bueno, espero que, como digo, que hayáis disfrutado con esta aventura. Ya os doy las gracias de antemano a todos aquellos que aportáis con un like al canal. Si me estás viendo por primera vez, pues amigo, aquí abajo, rojo, suscríbete. No te cuesta nada, es gratuito. Poco más que añadir. Deciros lo de siempre, que nos podéis seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y nada. Nos vemos en la siguiente aventura. Chao chicos, chicas. Hasta la próxima.